Pero ya encontré cómo transmitir con este bicharraco el Air 2 a las plataformas digitales Pues ya ves que la aplicación DI Fly 1.4.12 ya nos permite hacer streaming en todas las plataformas digitales Pero ocupamos lo que es el RPM y pues ya encontré yo cómo transmitir directamente en vivo desde este drone Desde la plataforma de YouTube y Facebook Si quieres saber cómo le hice quédate viendo este video porque está muy interesante Y suscríbete a este canal que se llama Alfa Drones y sígueme, regálame un like para seguir creando más contenido Así que sigue viendo el video porque este video está muy interesante Pues ya los que vinieron a ver este video yo les voy a explicar cómo pude yo transmitir directamente desde la aplicación DI Fly 1.4.12 a la plataforma de Face Ya que es casi imposible lograrlo y pues ahora vengo con un bombazo porque Hace días yo subí un video de cómo poder transmitir en la plataforma que era YouTube Bueno, aquí tenemos que estar en nuestra computadora Vamos a ver nuestro navegador preferido Vamos a meternos a esta página que se llama Restream Y vamos a crear una cuenta Estas cuentas son totalmente gratis Bueno, yo ya la creé Leomá le va a pedir su correo y una contraseña Yo le voy a iniciar sesión Le doy inicia sesión Y aquí nos aparecen cinco opciones que es transmitir con estudios Transmitir con los software de terceros como es OBS Y algún otro programa de streamer Aquí transmitir en vivo un archivo Programar un evento o solo grabar A nosotros lo que nos interesa es cómo poder transmitir directamente de la aplicación DI Fly a Facebook Lo que nosotros ocupamos es aquí donde dice transmitir con OBS o software de terceros Le vamos a dar aquí Y aquí nos va a pedir que nosotros añadamos un canal Ya sea de YouTube, Twitch y Facebook Like Nosotros le vamos a dar aquí donde dice Facebook Le vamos a dar y nos va a aparecer esta opción Que nos va a pedir que vinculemos nuestra cuenta de Facebook con esta página Le vamos a dar que sí Le vamos a tener que dar a aceptar todos los permisos Esperamos que carguen y mira Así es de rápido Aquí nos va a pedir que nosotros le pongamos un nombre al stream Prueba, le vamos a poner Prueba, Mavic Prueba, Mavic Tron Le vamos a poner Prueba Tron Ya, le vamos a dar aquí donde dice ahorrar Y ahora sí, ya tenemos lo que es el setting configurado Ahora, lo que nos interesa a nosotros es conseguir la clave RTPM Como podemos ver aquí ya tenemos lo que es el URL Y tenemos la clave de contraseña Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer es copiar esto Y copiar esto En la aplicación de DJI Fly Así que pues vámonos directamente al celular Y ahorita yo les explico cómo Bueno, pues ya estamos aquí en el celular Ya abrimos la aplicación de DJI Fly 1.4.12 Lo vamos a ir aquí donde vuela Bueno amigos, pues recapitulando Vinculamos la página de Facebook con esta página Lo vimos en configuración de RPM Copiamos el URL y la contraseña Bueno amigos, pues aquí nos vamos a ir a los tres puntitos Transmitir Configuración de RTPM Le damos aquí Pegamos la contraseña Pero ojo, miren amigos Que a nosotros nos va a aparecer Donde dice Live Le vamos a poner nosotros un slider Y seguido le vamos a dar donde dice la clave de transmisión Y le damos listos Yo les recomiendo amigos que tramitamos a 1080 A 3 MB o 720 a 5 MB Yo le voy a dejar el 720 y a 5 MB Y para que veáis que funciona Le vamos a dar OK Y vean como es que esto por arte de magia Ya está transmitiendo directamente en vivo en nuestra página de Facebook Nos vamos aquí donde está la computadora Nos vamos a la computadora Y vean que ya estamos transmitiendo totalmente en vivo Para nuestras plataformas digitales Y vean que ya estamos totalmente en vivo Ya estamos en vivo Es todo de mi parte Espero les haya gustado este video Por favor compártanlo Compártanlo con tus amigos Suscríbanse en este canal que es Alfa Drones Para que así más gente se entere de cómo transmitir en la plataforma de Facebook Ya que he visto puros videos amigos Que se puede transmitir nomás en la plataforma de YouTube Y esta información es muy valiosa Así que pues ya me despido Nos vemos pronto